Dijemos al menos flores. Son los problemas económicos. ¿Cómo se puede hacer? ¡Qué rico! En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta Es un gusto saludarlos, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más relevantes del día de hoy? Miles de migrantes se encuentran varados en el puerto de Necocli, en el norte de Colombia, según informaron las autoridades. Las personas provenientes en su mayoría de Haití buscan llegar a bordo de botes a Panamá para continuar su ruta hacia Estados Unidos, donde pretenden solicitar asilo. Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá, el tránsito se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50.000 han cruzado esa frontera en 2021. Los viajeros deben atravesar el Golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros, además de sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización armada del narcotráfico que ejerce autoridad en la región. Decenas de miles de personas, principalmente de nacionalidad haitiana, han llegado en los últimos meses a la frontera de México con Estados Unidos. Buena parte de ellos hicieron el tránsito por Colombia. Estados Unidos autorizó el uso de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19. La tercera inyección será para personas mayores de 65 años y quienes tengan riesgo de padecer una enfermedad severa, así como quienes se encuentran en entornos de alta exposición del virus. La medida implica decenas de millones de estadounidenses que pueden recibir un refuerzo seis meses después de la segunda inyección. La agencia de medicamentos, FDA, anunció que la decisión se tomó con base en la ciencia y los datos disponibles. Un panel independiente de expertos convocado por la agencia regulatoria votó la semana pasada a favor de recomendar la medida. Pero el mismo grupo declinó una propuesta inicial de Pfizer, respaldada por la administración del presidente Joe Biden, para aprobar refuerzos para cualquiera mayor de 16 años. Comienza la vacunación contra COVID-19 para niños mayores de 6 años en El Salvador. El país centroamericano inició a inocular a menores de 6 a 11 años de edad con el fármaco chino Sinopharm. En América Latina, Chile adoptó una medida similar la semana pasada con la otra vacuna china, Sinovac, mientras que Cuba ha aplicado a mayores de 2 años sus inmunizantes de fabricación propia, Abdala y Soberana 2. Y bien con esto nos despedimos, encantada de haber estado con ustedes aquí en Mex News.